Hemos tenido unos avances ya con el Cantón San Fernando, luego también hemos tenido reuniones con el Cantón Santa Isabel, con el Cantón Nabón, que no hemos tenido tampoco inconvenientes con Nabón. Y ahora últimamente tenemos con el Cantón Cuenca, que sí, realmente es un pequeño inconveniente. Quedamos para reunirnos ya la alcaldía del Cantón Girón y la alcaldía de Cuenca, la cual se negaron por último, pues entonces no se llevó a cabo. En lo que es el Cantón Cuenca, pues hay un pequeño problema con el señor alcalde, que no quiere reunirse como se debe. Él quiere el templete tanque, o sea, eso creo que está más seguro, que él quiere el templete tanque, pero como es un ícono de girón, en ningún momento creo que vamos a darle la mano atrás, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, lo que Cuenca propone es justamente llevarse el monumento que tenemos, el obelisco, más el templete. El obelisco es el puntito verde que se levantó ya, está georeferenciado, y la cruz, la marca roja, es el templete. Entonces lo que Cuenca, justamente desviando el límite por la vía Girón-Pasaje, lo que pretende, digamos, es que todo el templete quede de este lado, del lado de Cuenca. Y posiblemente yo no sé cuál es el motivo que aquí entre los mismos ciudadanos que somos Cuenca como Girón, somos los mismos, yo no sé dónde están haciendo los problemas. Toda la línea roja, esto dice, el municipio de Cuenca propone y dice, por ahí debería ser imaginariamente el indero entre Cuenca y Girón. Y la línea azulada, esa línea azulada, es la propuesta que hace el Consejo Nacional de Límites, que existe, que ellos ya tienen delimitado, pero hay una ley. Y la ley se tiene que cumplir hasta abril, porque si no, las autoridades no cumplen con acordar sus límites, es causal de destitución. Por eso ahora están apurando los alcaldes, los prefectos, están apurando queriendo tener los acuerdos de límites. Y este límite intercantonal no es una competencia del alcalde de Girón y del alcalde de Cuenca, es competencia de la Prefectura resolver los conflictos intercantonales. Lo que sí manda la ley es que amistosamente nos podamos sentar a conversar, alcalde de Cuenca y alcalde de Girón, para resolver el conflicto. Y si las autoridades no se ponen de acuerdo, ahí pasa un inmediato superior, y si no mismo nos ponemos de acuerdo, incluso nos vamos a consulta popular. A nivel mundial, las divisiones territoriales se hacen ahora en base a las cuencas geográficas. Entonces, todos los acuerdos de la parte alta pertenecen a Girón. Entonces, lo único que tendríamos que hacer como metodología, sería hacer ya un viaje práctico, directo, in situ, con las personas, convocándoles directamente a las personas dueñas de las propiedades, para ponernos de acuerdo y elaborar nuestra propuesta. Y nosotros respetamos los límites que hasta hoy, hasta Jaratas, están con alambre, respetándole ambas partes. Y Girón era el punto geográfico más grande de la provincia de la Soa. Fíjense que incluía no solamente Girón, sino Nabón, Cochapata, Oña, por acá San Fernando, San Isabel, Pucará, y también lo que es Ponce Enríquez. Esto está como en el Ecuador, que viene un presidente, permite desde 1941 que los peruanos se lleven. Colombia se lleva, Brasil se lleva, todo el mundo se lleva, solo el mar no nos quita, tal vez también, ¿no? Pero ya hubo un momento, y tiene que haber un momento en el que ahí no más. Si yo le veo esto como una usurpación más, es un capricho visiblemente del municipio de Cuenca, que lo deciden cuatro personas, y aquí sí, con un lujo, no vamos a decidir, no van a decidir cuánto personas, cuánto técnicos como es allá, sino aquí una gran delegación de gente. Más, 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 Más. Más, Más. Más. La primera es una nueva deuda y una nueva deuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.